En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 11 de abril. San León Magno, Papa, Confesor y Doctor de la Iglesia. Acudamos a su intercesión, imploremos su auxilio, imitemos su vida y aprendamos de sus ejemplos. Así gozaremos un día con él de la gloria del cielo. El Papa León I, Etrusco, gobernó la Iglesia cuando el Rey de los Hunos, Atila, por sobrenombre el Azote de Dios, invadiendo Italia, devastó e incendió la ciudad de Aquileia, a la que conquistó después de haberla tenido cercada por espacio de tres años. Y deseando saquear Roma, cuando se preparaba a atravesar con sus tropas el Mincio en el sitio en que confluye con el Po, el Papa San León le salió al encuentro. Movido a compasión el Pontífice, con una elocuencia divina persuadió a Atila a que volviera atrás. Preguntado por los suyos por qué había obedecido al Papa, respondió que había obrado por temor a otro personaje, de hábitos sacerdotales, que había visto de pie al lado del Papa mientras éste hablaba, amenazándole de muerte con una espada desenvainada si no obedecía a León. Por lo cual Atila regresó a Pannonia. León fue recibido por todo el pueblo con alegría. Poco después logró, gracias a su elocuencia y santidad, persuadir a Genserico, que había invadido la ciudad, que impidiera los incendios, ignominias y matanzas. Viendo la Iglesia atacada por muchos herejes, principalmente por los nestorianos y eutiquianos, con el fin de purificarla y confirmarla en la fe católica, convocó un concilio en Calcedonia, en el cual 630 obispos condenaron a Eutiques y a Dioscoro, y nuevamente a Nestorio. León confirmó estos decretos con la plenitud de su autoridad. El santo pontífice se dedicó después a reparar y edificar diferentes iglesias. Por su consejo, Demetria, mujer piadosa, construyó la iglesia de San Esteban en una propiedad suya de la Vía Latina, a 3 millas de Roma. Él mismo edificó en la Vía Apia una iglesia bajo la denominación de San Cornelio. Restauró otras muchas y las proveyó de vasos sagrados. Construyó bóvedas en las tres basílicas de San Pedro, San Pablo y Constantiniana. Junto a la de San Pedro edificó un monasterio. Puso guardianes en los sepulcros de los apóstoles, con el nombre de Cubicularios. Ordenó que en el canon de la misa se dijera Santo Sacrificio, Inmaculada Hostia. Dispuso que las religiosas no recibiesen el velo bendecido, bien probada su virginidad hasta la edad de 40 años. Realizadas otras cosas ilustres, habiendo escrito mucho, santa y elocuentemente, el 11 de abril, se durmió en el Señor. Su pontificado duró 21 años, un mes y 13 días. Unámonos a la oración de la iglesia en este día, diciendo, Preciosa es, a los ojos del Señor, la muerte de sus santos. Santa María y todos los santos, intercedan por nosotros ante el Señor, para que merezcamos ser ayudados y salvados por aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Pastor eterno, que cuidas de tu rebaño con amor, guárdalo con tu protección perpetua por intercesión de San León, sumo pontífice, a quien hiciste pastor de toda la iglesia. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.